Así ha sido el atentado en el anfiteatro de Rusia. Nos vamos al viernes. A las 8 había un concierto de una banda rusa de rock llamada Picnik a unos 25 kilómetros del centro de Moscú, en la ciudad de Krasnogorsk. Date cuenta que había hecho lleno, ¿eh? Unas 6.200 butacas vendidas. En eso que 10 minutos antes de que empiece el show, cuatro terroristas llegan en su coche, bajan y con sus armas automáticas comienzan a disparar a toda la gente que se encuentra en la puerta exterior. Después entran al hall y siguen con la matanza. Los asistentes intentan huir al interior del teatro, pero los cuatro saltantes poco a poco van adentrándose y por el camino entran a uno de los baños donde se habían refugiado 28 personas y los matan a todos. Después también a otras 14 personas que se encontraban en la escalera de emergencia y finalmente después de 10 minutos llegan a la zona de las butacas en donde continúan con los disparos. Estos tíos, una vez que deciden que ya vale, sacan varios billones de gasolina, rocían parte de la sala y le prenden fuego. Algo que provocará un incendio y horas después hará que el techo del auditorio colapse. Pero bueno, ellos después de hacer el fuego, acto seguido salen por donde han entrado, cogen su Renault blanco y se largan. En total el atentado ha durado 18 minutos y ha dejado 133 muertos y otros 100 heridos. La policía rusa rápidamente organiza un operativo policial para intentar capturar a los cuatro terroristas y tras varias horas, cerca de Vriyansk, el coche de los terroristas se salta a un control, después se produce una persecución con disparos, hasta que finalmente el vehículo vuelca y los cuatro individuos son detenidos. En el bosque que está al lado de la misma carretera serán medio torturados para que confiesen. De hecho, a uno incluso le cortan media oreja y otro directamente estaba inconsciente cuando le llevaron ante el juez. Date cuenta que uno de los terroristas en estos interrogatorios dijo que solo lo había hecho por dinero, que recibió una propuesta por Telegram de 5.000 euros por matar gente, así que aceptó, después estuvieron entrenando durante un mes y ya. Ahora mismo esta gente se enfrenta a cadena perpetua en Rusia. Tengo que contarte que este ataque terrorista ha sido reivindicado por el Estado Islámico. De hecho, los de la rama que dice que han sido son los del ISIS-K, que se creó en 2015 y la K viene de la provincia de Khorasan, ya que quieren su califato en aquella zona. Tienes que saber que los del ISIS son to-haters de los talibanes, ya que quieren su territorio y no les perdonan el haber pactado la retirada con los estadounidenses. Y como Moscú es colega de los talibanes, pues también han fijado su mirada en los rusos. Vale, por los cuatro terroristas estos que han pillado son de Tayikistán, un país que toca con Afganistán en donde suele haber muchas movidas. De todas maneras, Rusia no ve tan claro que haya sido el ISIS. Ya ha comunicado que casi seguro Ucrania está detrás del ataque, ya que los terroristas estaban huyendo hacia su país y se cree que habían llegado a un acuerdo para dejarles pasar y cobijarlos. Ucrania, por su parte, ha contestado que no les rayen, que ella no sabía nada. Por último, comentarte que Estados Unidos ya avisó hace dos semanas de un posible ataque terrorista en lugares como conciertos. Pero Putin dijo que no se creía nada y que solo decían eso como chantaje y para meter miedo a los ciudadanos rusos. Y de momento así están las cosas. ¿Y tú qué dices? ¿Ucrania o algún país de la OTAN está detrás de este atentado? Pues ponlo en los comentarios.